de la Lotería del Cauca. La Lotería del Cauca es el número 5, 8, 2, 6, la serie 0, 25. Verifiquemos juntos el resultado premio mayor para el número 5, 8, 2, 6 y la serie 0, 25, 58, 26 y la serie 0, 25. Delegada de la Secretaría de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades, especialmente a Tuluá, donde fue despachado el premio mayor. Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte.